La final de la final del campeonato ecuatoriano se va a volver con el último partido. El campeonato ecuatoriano se va a volver con el partido. El campeonato ecuatoriano se va a volver con el partido. El campeonato ecuatoriano se va a volver con el partido. El campeonato ecuatoriano se va a volver con el partido. El campeonato ecuatoriano se va a volver con el partido. El campeonato ecuatoriano se va a volver con el partido. El campeonato ecuatoriano se va a volver con el partido. La niña está triste La niña está triste ¡Aucas campeón! ¡Aucas campeón! ¡Aucas campeón del fútbol ecuatoriano! ¡Histórico! 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 ¡Aucas campeón del fútbol ecuatoriano! ¡A el sur de Quito! ¡A ese pueblo afligido! ¡Sí! ¡A ese pueblo sufrido! ¡Hoy la Virgen del Parecido hace un milagro! ¡Le da una alegría a ese pueblo que tanto tiempo ha tenido que esperar! ¡Fueron 77 años para que Laucas! ¡Para que el pueblo! ¡Para que el sur de Quito diga campeón! ¡Por los que están! ¡Por los que no están! ¡Por los que desde algún lugar de este enigmático universo! ¡Hoy! ¡Lloran! ¡Gritan! ¡Dicen! ¡Que Laucas es el nuevo campeón del fútbol! ¡Se viene el momento! ¡Se viene el momento cumple! ¡Le вспro這e crack el advance de Quito! ¡Ah ¡N necessita! ¡N necessita! ¡Fuenta! ¡Ontra! Soltan! ¡Muchas campeón del fútbol! ¡H adamanté! ¡Soltan! ¡Por los que decides! ¡Hoy la Virgen del fútbol! ¡Muchas campeones! ¡Se viene el momento cumple! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!